Estamos en la despedida. Estamos en la despedida, hacemos el pase con Gustavo. Hoy nos vamos a charlar porque yo no lo escucho. No lo escuchamos mucho, al menos el lunes pasado no lo escuchamos mucho a Gustavo. Y hubo un corte así, un corte de rostro mal. Así que Gustavo, muy buenas noches. Que sea un buen programa el de hoy y nos estamos viendo. Gracias Annalicia, gracias Dani. Sí, buenas noches. Y en realidad, bueno, empezamos un poco bastante serios este programa porque acabo de recibir una información desde Puerto Iguazú absolutamente confirmada y la quiero dar ahora ya, digamos, ha fallecido y hace exactamente una hora un candidato a intendente en Puerto Iguazú, un candidato a intendente del PRO. Estamos hablando del señor Manuel Álvarez, hermano de Claudio Álvarez. Manuel era candidato, repito, por el PRO. Estaban haciendo un debate entre candidatos. Este hombre que tenía 57 años, muy conocido, por otra parte, en Puerto Iguazú, muy popular, obviamente era candidato. Estaba exponiendo, estaba hablando y se descompensó. Fue, bueno, llevado rápidamente al hospital Samic de Iguazú. Y, bueno, al rato se constató su fallecimiento. La causa, bueno, un infarto masivo. Esto es lo que ha informado el doctor Termo Álvarez. Repito, es el señor Manuel Álvarez, tenía 57 años, candidato a intendente por el PRO de Puerto Iguazú. Una muy, muy mala noticia, apenas faltando tan poquitos días para el día de las elecciones. Vamos con la apertura y empezamos. Bueno, programa intenso. Es el último programa de antes de las elecciones, así que, obviamente, bueno, tenemos muchísimo para contar y mucho para escuchar. Un gusto que haya vuelto al programa, Hugo Pazalacua. Muchas gracias. Antes que nada, en mi sentido, pésame la familia Álvarez. Me acabo de enterar de la noticia. Sí, 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 ha sido muy sorpresivo realmente. Sí, sí, es ahora. Bueno, ya va terminando una campaña especialmente larga para usted, me parece, digo, porque empezó... ¿Allá y te? ¿Febrero, marzo? Sí, sí, en el verano, sí. En el verano, ¿no? Pero en realidad, todo es como relativo, porque cuando uno no está en el gobierno, en acción de gobierno, ¿no? Ya el hecho de trabajar todos los días, pues ya está, de alguna manera, lo que se llama en campaña. A la hora de mucho no me gusta, porque suena como bélica, ¿viste? Pero, sí, el RAF final, digamos, ha sido de ocho meses, intenso, maravilloso, lleno de experiencias positivas, lindas. Kilómetros y kilómetros recorridas. 101.000. ¿Eh? 101.000. 101.000 kilómetros. Si lo creemos. 101.000 kilómetros. Eso es... Es como bastante así. Es como... Pero hermosos, 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 hermosos. El aprendizaje que uno... Lo tuve de ministro de la UNED muchísimo, ¿no? Pese a que hay escuelas metidas en cada rincón de la provincia, siempre hay una escuela. Puede no haber nada, digamos, una escuela seguro. ¿Le modificó algo en los últimos meses haber caminado tanto, tanto? Digo, algo que usted pensaba, por ejemplo, hacia principios de año. ¿Algo hizo algún clic? Sí, sí, sí. Si uno sale con la actitud con la cual yo salí, que es la de llevar tu mensaje y a la vez recibir el mensaje de la gente. Porque es una comunicación de día y vuelta, ¿no es? Yo, porque yo sé, digamos... Esa es la arrogancia política que llevó a que la política se distancie de la gente durante muchos años. Y creo que hay que hacer una reconversión, la autocrítica, que me caben las generales de la ley, y escuchar tanto como uno habla, o escuchar más inclusive. Y he aprendido mucho, 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 mucho. Y te encontrás con cosas maravillosas que ni siquiera te las imaginabas, digamos. En el subsuelo de esta provincia la gente es muy ingeniosa, muy laboriosa. Y cuando te plantea alguna quejilla o algún malestar o alguna... Por lo general te plantea una propuesta a la par. Ah. Porque el misionero es pionerista, o sea, va para adelante, digamos. Hay un obstáculo, lo desvío, lo paso por encima, por el costado, no sé. Así se hizo la provincia. Pero el obstáculo no me va a frenar. Así se hizo la provincia. Así se hizo la provincia. Obstáculos hay ahí, en tu vida, en la vida de la gente que nos está viendo. Pero el misionero tiene esa capacidad de sortearlo, de imaginarse cómo... Pero no te va a frenar un obstáculo, digamos, eso seguro. Y aparte usted como buen obereño lo sabe, creo que Oberá en eso es un ejemplo. Bueno, sí, es una ciudad pujante prácticamente de la nada, mediterránea. No es fácil hacer una gran ciudad fuera de los márgenes de los ríos, ¿no? Lejos del agua, digamos. Después del agua, sí. Una vez lo hablamos. Me gustó una frase que escuché, la escuché decir hace un tiempo. Calculo que la puedo haber repetido varias veces, pero ya la escuché una. Bueno, en las PASO, o después de las PASO, o el día de ese domingo, se vaciaron las urnas. Sí. Se vaciaron y había que volverlas al final. Yo tengo esa escena, ¿no? Ocurre después de cada comicio. Acá se vea la circunstancia que las PASO y las generales están como pegaditas, ¿no? Bueno, hubo un resultado que fue muy bueno para nosotros, pero que indicó una foto de ese día. Tampoco hay que creérsela, ni mandársela aparte, ni que se te suban los humos. Porque el presidente de mesa, cuando llegan las 18 horas, abre la tapita, vuelca las urnas, vacía las urnas, y todas las urnas quedan vacías. Hoy están vacías. No hay votos. Hay que volver a llenar de votos las urnas. Entonces, es una forma de decirle a la militancia, en este caso nuestra, de que hay que volver a esforzarse que los votos no van solos, ¿no? Y a la gente también invitarle más allá de quien vote, que vaya a votar, que hay que... Nosotros queremos que se lea el número de gente que va a votar, que votó en las PASO, que sea... Bueno, esta va a ser un poco más friccionada porque están los candidatos a intendentes, que no había... Pero es hermoso votar. Los votos no van solos. Hay que tomarse una fuercita. Por lo general, la escuela siempre está más o menos cerca. Ya ve el documentito. Voy a hacer una palabra que usted ha aclarado que no le gusta mucho, pero bueno, no tengo otra por el momento. ¿Algo no le ha gustado de esta campaña en la provincia? ¿Algo criticaría? No, no sé. Bueno, siempre hay, no sé, exceso de cartel, esas cosas que hasta... Puede ser... No le gusta mucho. Y sí, yo creo que rumbo un poco la ecología urbana, un poco de más, digamos. Pero bueno, también la aventura de la conquista, del voto, hace que uno por ahí crea que un cartel más te va a ayudar. Sí, pero mucha gente se queja de eso. Sí, sí, no, no, sí. Yo creo que hay que regularlo un poco más. A mí parece que no está reguladísimo eso. Porque hace a la ecología visual, sobre todo en las grandes ciudades. Ah, la famosa contaminación visual, digamos. Contaminación visual, se llama ecología visual, o ecología urbana. Esas cosas contaminan. Está bien, es poco tiempo, son 15 o 20 días cada dos años. Pero es una cosa menor, ¿no? Pero es lo que yo creo que habría que reglamentar, en fin, no sé. No sé la mecánica, pero soy autocrítico en eso también. ¿Tiene alguna, a ver si lo digo, obsesión, alguna idea fija, digamos? Empleo. 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 Jóvenes y empleo. Te diría, son dos palabras que me surgen, son tres que me surgen en la inmediatez, así como si me hicieras un test. Sí, sí, sí. Te diría, empleo, 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 yo lo digo tres veces. Porque se viene una cantidad de jóvenes enorme que se va a incorporar y se está incorporando al mundo del trabajo, de la vivienda, de la salud, de la escuela. Y hay que darle respuestas. El 40% de nuestra población tiene menos de 18 años, tiene un promedio de edad de 21. Hay pueblos de Misiones que tienen un promedio de edad de 18 años. Es un tremendo desafío. Es un desafío, no es un problema. Es un desafío que hay que encararlo y hay que saber que hay que juntar energía y fuerza para encarar eso. Y la tercera palabra que me surge así en la inmediatez es cercanía. Creo que el estar cerca, el escuchar, el estar cerca, el mirar a los ojos, el tocar, abrazar, el meterse adentro de los problemas, colabora muchísimo en la gestión porque la gente, me preguntó un movilero, un colega periodista, me dice, ¿cómo hace usted su agenda? Porque se supone, claro, que es una agenda muy cargada en estos tiempos. Y yo, pero, facilísimo, uno tiene que ir a la gente. Tu agenda te la marca la gente. Y los problemas a solucionar te los marca la gente. Y las soluciones también te las indica la gente. Pero eso significa que tenés que estar muy observante de lo que ocurre, muy escuchante, muy atento, muy sensible a lo que pasa. Y no es una pose, fui así siempre. Quien me conoce de Uri, saben que fui así, como docente, como ministro, como... No hay por qué cambiar ahora, digamos. Como persona de la calle que soy, digamos, no hay que cambiar. Al revés, es de idiota si cada vez terminó. En términos estrictos, cambiar. Es una insensatez cambiar. Estamos al final, faltan muy poquitos días. Horas. Horas. Ahí tiene una cámara. Y ahí está la gente. Yo creo que confíen en nosotros. Supimos hacer las cosas durante 12 años. Misiones está mejor que hace 12 años. Sabemos que faltan cosas. Sabemos cómo hacer las cosas que faltan. Tuvimos que hacer cosas primero para hacer cosas después. En lo personal tengo equipo, las ganas, el coraje, la historia, la experiencia para encarar esa tarea, que va a ser una tarea enorme por el tema que hablé hace unos minutos de los jóvenes. Y me dirijo sobre todo a ustedes, Uriza, que son una enorme mayoría de esta provincia. Vayan a votar, tengan fe, métanse en política. Si votan en este espacio político, pues mejor. Y si no, a quien sea. Pero involúcrense. Hagan política. Política en el barrio, puede ser en el club, en la capilla, en la cooperadora. Pero hagan política. Métanse en la gestión de lo que sea, aunque sea de su barrio. Porque si ustedes no hacen política, la política igual se va a hacer. Y puede ser que la hagan contra ustedes. Ese es mi mensaje. Y a votar el domingo. ¿Dónde va a esperar el resultado? No sabe todavía. Y yo voto en mi secundario. En mi secundario. Y me quedaré ahí, me quedaré en la escuela dando vueltas, espiando, escuchando radio, todo lo que uno hace. Estoy allá del comicio, con algo de nerviosismo. Por supuesto. Pero con una enorme alegría y satisfacción de haber puesto todo mi empeño. Pero todo, no me guardé nada. Y en esto, no voy a que falta tampoco. Voy a transpirar la última gota. La renovación me dio una enorme responsabilidad. Me cargó en la mochila una maravillosa responsabilidad. Y uno debe cumplir con esa responsabilidad con trabajo. Le robo un par de minutos más. Porque noté que hizo un mensaje muy específico para los jóvenes. Sí. Y hay un sector interesante de chicos de 16, 17. La mayoría no ha votado, otros quizás sí. ¿Es el sector más difícil, más complicado del electorado? ¿Tienen un código...? No, 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 no es un tema cojo. Difícil en el sentido que tienen las ideas muy claras. Pero clarísimas. Y hay que hacer un gran esfuerzo de convencimiento. Son chicos de muchas convicciones. Bueno, yo critico mucho a aquellos que ningunean a los jóvenes de 18, 19, 20, 23, digamos, que están armando su proyecto de vida y exigen que el entorno, entre ellos el Estado, no solo el Estado, porque no somos los únicos actores, pero el entorno, su familia, amigos, el comerciante de la esquina, le brinden oportunidades. Todo lo que hicimos a esa edad, yo empecé a lograr a los 14 años, todo lo que hicimos, limpiando discos, siempre me cuentan discos de vinilo, que a esa edad nos den oportunidades. Queremos armar nuestro pequeño proyecto de vida, comprar la motito, empezar a pagar una casita si se puede, no sé, un alquilercito, independizando si se puede estudiar. Uno trata de armar ese proyecto. Y la sociedad, entre ellas el Estado, que es la forma institucional que encontró la sociedad para autogobernarse, necesita darle respuesta. Y muchas veces como que se lo tiene así como, eh, la aguncia que está en la esquina. Y es un chico que tiene una enorme imaginación, mucho potencial, ganas de trabajar, le falta ese empujoncito, lo decía anoche en un acto en Corpus, y realmente sentí que los ojitos le brillaban a los chicos, le digo, eso no lo asegurizaba. Le falta ese empujoncito, esa primera tiradita de soja, y el chico dice, después yo me arreglo, pero dame la primera, otro día hablaremos ya, bueno, otro día ya no hay más tiempo, pero de política dirigida a los jóvenes, a primer empleo, etc. Pero ahí podemos charlar el lunes, ¿quién le dice? Bueno, esperemos, con mucho gusto. Gracias, gracias y que todo salga muy bien y que sea en paz, porque lo merecemos. Gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos.